bueno en este punto lo que tenemos que hacer es tomando en cuenta que no tenía diseño de alas preliminar que eso sucede en el proceso vamos a montar las alas del personaje inicialmente vamos a aprovechar una vista frontal solamente vamos a tratar solamente de colocar lo que van a ser algunos componentes esto vamos a pasar a la vista lateral y eso nos va a implicar varias cosas 1 mover este joint a esta zona ya vemos que este joint por ejemplo acá tiene que estar ubicado en este punto y este joint tiene que estar ubicado en este punto acá podemos hacer un cambio de tamaño de la simetría del joint .2 y aquí también 0.3 por ejemplo a partir de esto pues la idea es sacar o utilizar esto para organizar los diferentes joints yo puedo seleccionar este joint que se va a superponer a todos, poner aquí un segundo punto de rotación, otro joint para que pueda hacer un movimiento punto ahí y otro en final esto nos va a dar que esto se va a manejar aquí 0.2 y lo mismo acá claro esto aquí nos implica tener que mirar muy bien aquí voy a colocar rayos x de los joints esto la ubicación de esto en el espacio va a ser muy importante que esto realmente esté donde debería quedarse colocado en términos de las rotaciones que va a generar lo mismo pasa con este y pues por supuesto que va a pasar con este bajo esa misma lógica se tiene que entrar a generar dos si se quiere dos pequeños cadenas de huesos nuevamente tenemos que aprenderles a colocar donde deben ir o sea colocar acá para que tenga la posibilidad de rotación y obviamente de esta manera esta cadena completa la podemos duplicar la llevamos para este lado obviamente nos toca reducir el impacto de esta forma y aquí quedaría entonces ya teniendo esos tres lo que vamos a hacer es que obviamente este se pega al inicial y este se pega al inicial con la tecla P ahí ya tendríamos los tres sistemas de movimiento que toca hacer en este caso pues nos toca hacer varias cosas uno encender nuevamente los joints porque estos se deben pegar hay que buscar la manera de que estas aletas se peguen y hagan algún tipo de lógica aquí como de brazo ya sabemos por ejemplo que acá necesitaríamos otro joint que estaría en la base por decirlo así donde es el homoplato y este de la base se va a venir acá que realmente es al revés este es el hedero de este listo ahí está toda la cadena de huesos configurada aquí nos toca renombrar toda esta cadena de huesos en este caso es la izquierda con la cadena de huesos la cadena de huesos ahí a los 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 Gracias. Listo. Ahí ya quedaría todo el grupo de huesos, por decirlo así. Voy a ocultar la geometría. Un momento para poder ver bien estas alas, o sea, todo este combo de alas, donde se va a pegar, que en este caso se pegaría de esta cadena. Si cogemos la cadena principal, él escoge todo por ahí arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle Mirror a los Joints. Y ya sabemos que lo reemplazamos por la condición que necesitamos y ahí quedaría ya el ala. Ya con esa construcción del ala, lo que vamos a hacer es trabajar lo que serían los controles. ¿Qué controles? Obviamente volvemos a encender la geometría en esta vista. Tenemos los controles, aquí están los que deben estar. Primero que nada debe rotar algo desde esta perspectiva. Entonces, ya sabemos que tenemos que tener aquí un control. Vamos a crear un grupo. Todo tiene que estar desactivado. Control-G. Listo. Entonces, Joints. Ahí están todos. Si cogemos el join de la cadera, debe correr todos para arriba. Listo. Este grupo lo vamos a llamar, poder. Puede ser en este caso. Listo. Y así vamos a empezar a generar los controles. Entonces, voy a ir a mi KK Controllers. Voy a crear este control. Voy a decir que se rote cero y que se escale. De esta manera. Eso me va a permitir acceso a esa ala. Yo puedo, si quiero, aquí, primero que nada, frisar transformaciones. Pero recuerden que yo puedo hacer aquí una rotación. Si se quiere. Pero aquí no es tan importante. Esto. Aquí nos queda faltando un elemento. Perfecto. Este sería dentro de esta. Vamos hacia arriba. Entonces, una cosa que ya tenemos que tener claro es que el control, digamos que estos tres controles van a estar pegados, en cierto modo, a esta posición. ¿Qué quiere decir? Que luego tenemos que bloquear todos los canales que hayamos a necesitar. Pero por ahora no los vamos a bloquear. Eso va al final. Entonces, que vamos a hacer. Vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, esto que me permite hacer esta rotación. Vamos a utilizar del Joint, este tipo de controles. Perfecto. Frisamos transformaciones. Entonces, aquí sería, por ejemplo, si esta es la cadena A, como la habíamos llamado. Entonces, esta tiene que ser la curva de control del ala izquierda A. Podemos tomar la decisión de que sean de manera individual, que se manejen, que sean en herencia, que sea por constraints. Hay muchas maneras de manejarlo dentro de este proceso. Vamos a repetir esto. Si, estoy rotando el grupo, no rotando la curva, porque ella necesita mantener sus orígenes de orientación. Ustedes pueden ver acá. Aquí esta se va a llamar es B. Esta se llama B. Voy duplicar este. En Frizo Transformaciones. Y le llamamos C. Bueno, ahora ya sabemos que a este lado debe venir el color rojo, todas las geometrías que acabamos de crear, todos los atributos que acabamos de crear. Va uno. Va dos. Va tres. Y va cuatro. Y va cuatro. Ya con eso tendríamos la construcción del ala completa. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cada control debe gobernar por constraint un joint. con eso ya el movimiento se va a dar independiente de lo que yo esté buscando. Ahora cogemos este grupo de las alas. El grupo de las alas tiene que estar gobernado en algún caso por el del pecho, que sería el que lo estaría moviendo. Lo ubicamos. Aquí está el chest. Ya sabemos que las alas entrarían dentro del chest. Ya con eso, al mover el pecho, independientemente de lo que pase, se van a mover los controles de las alas. Pero, ¿qué vamos a hacer con estas alas? Vamos a duplicarlos. Vamos a duplicarlo. Vamos a decirle que me lo renombre. Vamos a decir que me busque L y me lo reemplace por R al grupo principal. Entonces, reemplaza todas las posibles. Y le vamos a decir que me lo escale en X de manera negativa. Eso va a hacer que tengamos los controles en la otra zona. Y si cogemos ambos controles, pues ya vamos a tener el gobierno del objeto en espejo. Ahí ya vamos a terminar de hacer el proceso. Por ahora, hay que cambiarles color. Y toca vincular sus dominaciones. Es decir, por ejemplo, estas. Hacer un Constraint Parent. Constraint Parent. Constraint Parent. Y Constraint Parent. Esto ya nos deja movimiento, digamos que vinculado a las alas. Nosotros, como les digo, cogemos aquí el control de las alas. Entonces, este control. Y este control. Al hacer el espejo, lo que vamos a hacer es movimiento de las alas en espejo. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Que el control de base de las alas que sería este. Que sería este. Y sería acá en este. Este. Me gobierne estos tres grupos con un Constraint. O que me los gobierne por emparentamiento directo. Es así, cuando yo mueva un control u otro, se va a mover el grupo completo. Ya, finalmente, ¿qué toca hacer? Pues, aquí aprovechar el switcheo del piso. Vamos a cambiarlo a proxy. Porque resulta que en el proxy no tengo ningún tipo de proxy que me solucione esto. Nos toca hacer un pequeño ejercicio muy sintético, muy práctico. Aquí nos toca volvernos un poco más recursivos. Y simplemente es tratar de colocar algunos elementos, algunos componentes, de lo que va a ser el ala. Y repetir un poco la lógica que hicimos ahorita. Este viene acá, básicamente. Aquí vamos a coger los vértices de la parte superior. Los vamos a escalar. Aquí se activa el subselection. Voy a desactivar los joints para que no me estorben. Desactivamos la simetría para que no esté estorbando. Y acá, pues, un poco nos toca organizar esto hasta esta altura. Porque, pues, obviamente está demasiado involucrado en ese punto. Hacemos primero los elementos. Y, pues, vamos a aprovechar. Para duplicar. y organizar respectivamente este proceso acá aquí nos toca jugar con los vertex de todas maneras van a determinar los marcos de movilidad que va a tener el personaje cuando trabajamos con el proxy y eso pues digamos que es importante tenerlo en cuenta para el desarrollo repetimos el ejercicio con este de todas maneras van a determinar como pueden ver el proxy es un ejercicio muy interesante en términos de resultados porque lo que hace es tratar de objetivizar muy puntualmente cuáles son los mínimos con los que se debería trabajar en el caso de un objeto como este cuáles son sus características mínimas y eso a dónde nos va a llevar en términos generales aquí nos toca recomponer nuevamente listo aquí ya tendríamos esos tres ya están casi todos los elementos relacionados aquí podríamos colocar si se quiere una esfera esta esfera sería como una especie de nodo que aglomera claro que vamos a hacer en este caso pues ya tenemos los controles listos necesitamos acá el biped seleccionamos esto frisamos transformaciones borramos el historial y empezamos a colocar esta es la lengua que tiene que ir en la geometría aquí está ya está creada entonces vamos a a crear esta ahorita vamos a ver dónde va ubicada la correspondencia de la lengua tiene que ir en geometría queda similar a lo que tenemos con los ojos en este caso la lengua y los ojos van a tener porque son tienen su propia cadena de joints como vamos a ver más adelante aquí vamos a trabajar lo que sería entonces el ala base a, b y c hasta donde lo teníamos planteada a, c y este es b perfecto entonces este de acá este es el c, a y b entonces este es a c b listo y aquí sería l y tenemos lo que sería la lengua tenemos estos tenemos que volver los grupos listo estos cuatro grupos cinco grupos los vamos a meter dentro de geometría ahí tenemos esto ahora ¿cómo funciona esto? primero que nada tenemos que vincular los joints a los grupos es decir es el joint en este caso el que va a gobernar este grupo pero como tenemos este colectivo completo lo que vamos a hacer es agruparlo listo este lo duplicamos lo escalamos en X y lo renombramos pero aquí ah no aquí fue cero lo tenemos que escalar en X listo ya tenemos el reflejo del objeto con todas las características que esto implica ahora nos tenemos que ir uno por uno este contra este grupo le decimos que me hago un constraint parent vamos para acá arriba este contra el final base ok aquí quedamos sí aquí está bien este joint contra el final base contra imparent aquí lo vamos viendo como va quedando este contra el grupo A este contra el grupo C y este contra el grupo B ahí ya quedó generado ya tenemos lógica de movimiento es decir en el caso que se mueva pues ya va a tener como moverse entonces vamos para el otro lado lo repetimos desde el otro lado este con el grupo base este con el grupo final base este con el grupo A este con el grupo C y este con el grupo B listo con eso ya queda configurado y con posibilidades de movilidad de esto ahora que nos toca hacer nos toca hacer el proceso de sellar de que no queden seleccionables las geometrías para evitar que haya accidentes en términos de trabajo entonces planimos acá seleccionamos todas las geometrías no los grupos sino propiamente las geometrías vamos al general editors attribute spreadsheet le decimos aquí en all le decimos acá aquí vamos a esto es overrate enable google digitamos 1 para que estén activos en display type digitamos 3 para que sea referencia y listo ya de esa manera no son seleccionables las geometrías directamente ya con esto nos queda faltando solamente el proceso de la lengua controles y propiamente los componentes de de los joints y ya luego pasamos a los mapas UES los los de los 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 y los los